El Hotel Verde por Naturaleza El Hotel Verde por Naturaleza El Hotel Verde por Naturaleza Pues si les cuento, este hotel nace y se inaugura el 12 de diciembre de 1963 Con una tradición de muchas, ya tal vez la cuarta generación de huéspedes que vienen al hotel Y que recuerdan todos con una satisfacción muy exquisita para nosotros Probablemente vino el abuelo cuando era soltero, cuando estaba de novio Y hoy viene ya acompañado del nieto, más o menos Así es ¿Cuál fue la idea original de hacer un hotel diferente a todos los que uno conoce? Los normales, los que tienen mucho cemento Pues don Héctor Díaz, su fundador, cuando tuvo la idea de hacer un hotel en este sitio Pues lo llamaron un cachaco loco Porque la costumbre era que los costeños y los samarios no hacían las casas cerca al mar Entonces les causó mucha extrañeza que un cachaco que venía del interior estuviera haciendo un hotel al lado del mar Bueno, los hoteles en esa época en que hace 50 años fue fundado el Iru Tama No competían con los restaurantes, pero eso ha venido cambiando ¿Cómo maneja usted la gastronomía? Bueno, le cuento Hoy en día tenemos 10 restaurantes Imagínese Y manejamos todo tipo de comida Desde la típica costeña En nuestro restaurante Luruaco Donde usted se puede comer una arepa con huevo al desayuno Con unas carimañolas muy buenas Hasta comer en la Barra Viva Que es un restaurante gourmet Donde tenemos un acuario Donde la comida de mar que usted se va Que está pidiendo a la mesa Se lo sacan del acuario directamente a la cocina para ser comido Y tenemos langostas, tenemos pargos Y eso hace que nuestra comida sea totalmente fresca Hola, mi nombre es Seren Rodríguez Soy el chef de la Barra Viva de Iru Tama Esta noche vamos a preparar una deliciosa langosta a la brasa Los ingredientes de la preparación son las siguientes Son pizcas mínimas de sal Un contenido suave de ajo Para que su sabor se levante como es un marisco Muy típico de la costa Y luego procedemos a pasarlo directamente a la barrilla Al carril Ahora ya está en el procedimiento de temperatura Nosotros procedemos a voltearla Y agregarle una salsa de la casa Que se le llama la salsa mejilla Contiene ajo, soya, limón, finas hierbas Que hace que se le introduzca entre las carnes Y obtenga un mejor sabor Y no pierda el marisco Ni la textura de las carnes cuando está en la cocción Al ella empezar a coger su color de cocción Se procede a agregarle un tris de mantequilla Para que su carne mantenga el brillo Procedemos a hacer el montaje del acompañamiento Son vegetales salteados con soya, ajo, mantequilla Y un poquito de vinagre y alzame Y unos bastones de yuca Esta es una deliciosa langosta a la brasa Que se prepara en nuestro tejido también Si usted viene a este restaurante que se llama El Búho Aquí tenemos una especialidad que se llama la lasaña Macondo La lasaña Macondo es un plato con mariscos gratinado Y es un plato sumamente bueno Hola, soy Ana Judith Dueñas, chef de Irodotama del Sol En esta oportunidad vamos a presentar una deliciosa lasaña Macondo Basada en los productos de nuestra tierra Como son los guineos verdes o bananos Y nuestros mariscos de nuestro mar Inspirados en nuestra región Donde tenemos nuestro hermosísimo Irodotama del Sol Y nuestro hotel El vía consta de mariscos, sabores, vinos, guineos Tenemos quesos Salteamos para que suelten los jugos Montamos la lasaña sobre el guineo previamente frito Eemplatamos con quesos Para terminar con un producto Llamado lasaña Macondo Que ha trascendido fronteras como un plato estrella De nuestro hermosísimo hotel Irodotama Hola, soy Osiris, chef del piso 12 Y mi plato se llama sensación Vamos a prepararlo Los ingredientes Palmitos de mar Champiñones Tomate seco Delicioso plato para que vayan a disfrutarlo Acompañemos con una porción de arroz blanco Espero que disfruten este delicioso plato ¿Cómo visualiza usted los próximos 50 años del Irodotama? Vamos a seguir expandiéndonos Pero manteniendo siempre la esencia nuestra Que es la calidez de atención Y pues manteniendo nuestra vegetación Porque nosotros somos un resort verde por naturaleza Pues qué maravilla, de verdad Lo decía Henry Ford Un hombre que fundó tal vez la más importante fábrica de automóviles hace mucho tiempo En Estados Unidos Él decía, es fácil encender un carro Igual que fundar un hotel, ¿no? Lo difícil es mantener la misma velocidad Y el mismo estilo Durante todo el trayecto Lo felicito Muchas gracias Muy bien